Estamos en lo que es prácticamente el museo de etnomusicología de la maestra Hilda Pous Acosta, que hoy nos ha hecho el honor de concedernos una entrevista. Muy buenas tardes maestra. Buenas tardes. Bueno, pues gracias por aceptar esta entrevista que se inscribe en la serie de Creatividad e Inventiva. Y hasta ahora en la serie tenemos documentos relativos a la creatividad e inventiva en la producción de bienes y alimentos, en el rescate del medio ambiente, en el proceso de catálisis, o sea, de creación de condiciones adecuadas, para que los quintanarroenses tengan la tranquilidad necesaria para producir bienes y servicios en el medio rural. Pero hay una gran faltante. Desde luego tenemos a gente sabias, como don Emiliano Manzano, que es musicólogo, que traduce del maya al español, del español al maya, que hace estudios sobre astronomía maya, y él mismo es maya parlante. Pero nos está faltando la creatividad e inventiva en un ambiente por demás importante para la sociedad, que es el de la música, el de la cultura y la expresión de la música como una expresión de excelsitud de la cultura mexicana, latinoamericana, quintanarroense, chetumaleña en particular. Usted es una mujer muy creativa, desde que entre 1975 y 1985 fue la única persona en México que estaba trabajando, preparándose para la etnomusicología. Cuando fue a Francia, mochila en mano, al final de este periodo, cuando viene a Quintana Roo en el 74, se queda enamorada de Chetumal y empezó a hacer sus primeras indagaciones, como esta de la Huasteca Potosina. Y cuando finalmente decide, porque habrá tomado agua de curvato y se enamoró más de nuestra ciudad, de nuestro sur de Quintana Roo, decide ya sentar raíces acá. Usted es creativa, porque donde los demás ven que ya todo está hecho en materia de música, usted ve caminos nuevos por transitar. Es creativa, porque donde los demás ven que la música debe ser impuesta, usted propicia la creación libre y espontánea de la música y después, para que no nos olvidemos de ella, realiza el rescate de la memoria histórica en torno a la música. ¿Qué nos dice usted? ¿Cuál es su secreto para siempre estar creando, estar innovando en la materia que es su campo, que es la etnomusicología? ¿Cuál es su secreto, maestra? Bueno, no hay un secreto, hay una vocación y hay un amor a lo que uno hace. Primeramente, en Quintana Roo hay una cantidad de obras, canciones, de músicos empíricos, o sea, los que no han ido a la escuela musical, que no saben leer y escribir música. Sin embargo, uno de los intereses más fuertes para mí fue investigar la música de estos creadores, pero que perteneció a la época que se le puede llamar la época de la trova clásica, y en este caso la trova clásica quintanarruense. Y una de las propuestas era, bueno, llego al Estado y nada más hasta la fecha se promueven tres, cuatro, cinco canciones, habiendo todo un arsenal y toda una cantidad de música importantísima que describe a Quintana Roo en todos los momentos históricos de su vida. Y esos son los proyectos que yo he desarrollado, que lamentablemente no he tenido recursos para hacerlo, sin embargo, siempre hay manera de pellizcar el sueldo para lograrlo, y eso es lo que yo venía haciendo. Por otra parte, ¿cómo difundirlo? Entonces, al iniciar todo este, y a colaborar en todo este proyecto para la formación de la Escuela de Música, para después, como fundadora de la primera orquesta de cámaras y sinfónica del Estado, pues la creatividad fue cómo formar una orquesta en un lugar donde no se conocía, que era una orquesta. Cuando le presento los instrumentos a los jóvenes o a los niños, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una viola, un violonchelo? ¿Y cómo suena? Entonces, desde ahí tener la capacidad y mucha inventiva y mucha creatividad para lograr tener la formación, por lo menos lo básico, para enseñar a los niños y a los jóvenes y empezar a crear. Y me encontré con algo fabuloso, una gran capacidad, tanto creativa de ellos, como también de talento de los jóvenes para continuar con esta labor. Entonces, sí, hicimos un trabajo de formación musical que nos permitiera hacer la labor también de difusión de la música popular del Estado. Y de ahí, pues fue una orquesta que duró cinco años, prácticamente sin recursos, y la otra inventiva fue hacer una orquesta autofinanciable, pero también con la finalidad de ir creando público, pero formando público. ¿De qué manera? Tocábamos en bodas, nos invitaron a tocar en bodas, la gente no conocía lo que era la orquesta. Ah, pero como eran Quintana Noves y además como eran los hijos de familiares de aquí de Chetumal, pues hay que ir a la boda y hay que escuchar a los jóvenes, ¿no? Y de esa manera fuimos creando un público, pero a la vez también luego haciendo actividades de presentaciones con un programa que a veces nos criticaban, bueno, pero ¿por qué tiene tanta información el programa? Porque se trata de formar públicos también. O sea, si un público sabe quién es el autor de la música que está escuchando y una de nuestra tarea como músicos es recrear los diferentes momentos de la historia de la sociedad a través de la música, pues por lo menos vamos a trasladarnos y que ellos lo sepan, que nos estamos trasladando con música de ciertos compositores a un X momento, ¿no? A un 1500, a un 1600, a un 1700, y que también la sociedad al escuchar esta música tenga la capacidad creativa de saber o por lo menos investigar qué sucedía en esa época, cómo se vestían, cómo eran las casas, y a la vez también, por otro lado, pues presentarle la obra de los compositores creadores que hicieron sus propias canciones en relación al contexto, como estaba Quintana Roo. Maestra, esto pareciera muy ambicioso, pareciera ser un sueño, pero me consta que esto es un camino ya probado por usted, ya transitado. Y me refiero, usted es una persona muy modesta además, pero usted es la recopiladora principal de la música cardenche, en el desierto mexicano de Durango y San Luis. Durango y Coahuila. Y Coahuila. Usted hizo esa recopilación, gracias a la cual hay ahora un vasto número de programas de radio, de televisión, todos basados en esa recopilación que usted hizo, y ahí siguió el camino similar, o me equivoco, ¿es algo así lo que está intentando hacer con respecto a la música, a la etnomusicología en nuestro estado, y en nuestra patria chica, aquí en Chetumal? Pues es una pregunta interesante, porque ese proyecto, bueno, no fue nada más mío, fue del maestro Mario Puri, compositor, y de otro investigador, Vicente Mendoza. Y la intención fue hacer talleres de canto cardenche con jóvenes, o más bien con personas ya de una edad madura, pero que los jóvenes lo conocieran, porque los tres que cantaban este canto, que hacían este canto, cardenche, que el cardenche es un cactus, entonces estas personas trabajaban en el campo, eran campesinos, y al término de la faena, de esta planta, o no sé exactamente qué beneficios tenía esta planta para ellos, que trabajaban en el campo, al término, o al intermedio de la faena, hacían estos cantos, que son cantos de amor, cantos de desprecio, cantos corridos, que se llaman corridos acardenchados, y entonces tiene diferentes temáticas que trata. La intención fue hacer talleres, para darle continuidad, ya que eran los últimos tres cantores, de este tipo de canto, y de más importancia que tiene. De manera que, si usted no hubiera intervenido ahí, toda esa música se hubiera perdido para siempre. Exactamente. Y por eso es que yo hablo de que usted hace el rescate, de la memoria colectiva. Se trata de impulsar, o sea, de investigar qué hay en el fondo, o sea, yo pienso que un pueblo, una nación, una ciudad, si no tiene historia, y así no tiene arte, no tiene cultura, no vive, y no está presente. Y también hay que tenerlo en cuenta, el arte y la cultura, es la carta de presentación a nivel mundial, y a nivel, a cualquier nivel, de lo que es un pueblo, de lo que es, y de lo que hace un pueblo. Y eso es lo que falta en Quintana Roo. Y esta experiencia que fue, en la comarca Lagunera, Coahuila, Durango, ¿en los ochentas fue o antes? Fue en los ochentas, en los ochentas. Debo decir que también la maestra Irene Vázquez, es antropóloga, ya había hecho ese trabajo, en 1976, justamente diez años antes. Pero creo que tuvo mucha fuerza, el hecho de proponer los talleres, que además, los mismos músicos, ya de 89, 90 años, que hacían un trabajo extraordinario, ya con una voz ronca, decían, bueno, sí queremos que los jóvenes lo aprendan, pero todavía no están preparados. Necesitamos gente, hombres con voces maduras. Ahora, esta misma experiencia, quise llevarla aquí a Quintana Roo, lamentablemente no he tenido la misma suerte. No ha habido quienes se interesen por promover la formación profesional, por un lado, la creatividad, apoyar la creatividad de los jóvenes que tienen mucha inventiva, y yo lo viví durante el proceso de la formación de la orquesta, de pronto había jóvenes que estaban empezando a tocar el contrabajo, el violín, y cuando llegaban a la orquesta se habían intercambiado los instrumentos, y tocaban bien. Hacía mucho trabajo, pero todo eso se cayó, se vino abajo. Pero usted dirá que no ha tenido la suerte de contar con estas gentes, pero lo que sí me consta, y por eso le auguro un éxito total en lo que está haciendo, o más éxito que el que ya está teniendo, es que Quintana Roo, Chetumal, el Santuario del Manatí, vaya el mismo nombre, vaya el Chetumal, tiene la suerte de tenerla usted entre nosotros. Maestra, ha sido de verdad un honor muy grande que nos conceda esta, con su permiso, primera entrevista. Si usted pudiera concedernos después un poco más de tiempo para seguir hablando en una serie de tres entrevistas de aspectos que se consideren básicos en materia de creatividad inventiva, sería para nosotros un gran honor. Sí, podemos contar con eso, Maestra. Por todo gusto, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.